Bueno amigos de Quimerus, pues hoy estamos en un día muy especial, día Zelda. Vamos a echar un vistazo a todos los celdas que tenemos y vamos a llegar al Zelda que es el motivo de este vídeo, de la llena Zelda Breath of the Wild. Bueno, aquí ya estáis viendo un poco lo que tenemos preparado y sí, esta es la edición coleccionista de la versión de Switch. Bueno, vamos a hacer un breve repaso a los juegos que a nosotros nos han gustado más y nos han marcado más en temas Zelda. El primer Zelda que jugamos, The Legend of Zelda a Link to the Past para Super Nintendo. Bueno, este es para nosotros el favorito porque fue primero, porque nosotros no jugamos al Zelda 1 y 2. Cogimos este. Inciso, jugaremos al Zelda 1 y 2 en la NES Mini que ya hicimos unboxing hace un par de semanas. The Legend of Zelda a Link to the Past. Bueno, para mí este es el juego que redefinió lo que ha sido Zelda los siguientes años hasta la llegada de The Legend of Zelda Breath of the Wild. Un 2D precioso, una historia fabulosa, en la cual ya empezamos a vislumbrar el tema de las líneas de tiempo, no voy a hacer spoilers. El concepto Malmorras es donde nace verdaderamente y es delicioso, es un juego que es fácil avanzar, no es complicado, no es un RPG, por mucho que algunos lo digan, porque no tiene muchos de los largos de un RPG. Ningún Zelda los tiene. No hay skills en el personaje, básicamente, entre otras cosas. Pero de verdad que es una aventura preciosa de jugar. La jugamos prácticamente cada año. Además es una historia con un mundo en el cual puedes ir libremente y hay muchas, 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 muchas pequeñas cositas por descubrir, que incluso en sextas y séptimas partidas se van descubriendo. Este es uno de los juegos por los que se debería empezar la saga, en caso de que no se haya jugado. Verían haciendo A Link to the Past. Luego, vamos a pasar a este que tecnológicamente es muy reciente, pero está enganchado con este A Link to the Past. A Link B2 Worlds, para la 3DS. Este es un juego que se transcurre en exactamente el mismo mundo que el de A Link to the Past, pero con una historia paralela. Tampoco quiero hacer más spoilers. Este juego de A3DS, A Link B2 Worlds, es muy recomendable, tanto para empezar la saga, al igual que A Link to the Past, como para todos los que hayan visitado A Link to the Past, porque es el mismo mundo y va a traer muy buenos recuerdos. Y también es bastante sencillo, por eso es bueno para empezar. Bueno, luego vamos a pasar a generaciones más modernas. El que para muchos es el mejor. The Legend of Zelda Ocarina of Time. Esta es la versión 3DS, no tenemos la versión de 64. Nosotros este juego lo hemos descubierto en la 3DS. Una versión perfecta para el jugador Ocarina of Time. La verdad es que la 3DS se adapta con un guante. Pues no hay que decir mucho. Este juego es el que para muchos es el tope hasta ahora, hasta que ha llegado precio de Wild. Vamos a ver cuando tengamos más horas de juego, cuando nos gusta más. Pero este juego, este es el imprescindible para toda persona que le guste Zelda. Es el sumo. Versión 3DS, versión 64. Está en consola virtual. Bueno, cada uno que juega a la que pueda. Pero este es muy recomendable. Es bueno, totalmente en 3D, que es uno de los altos que hemos visto anteriormente. Y bueno, la historia es magnífica. Luego, nosotros jugamos al de la Nintendo DS, al Phantom Hourglass. Bueno, es muy entretenido. La verdad es que la parte de ir con el barco es un poco tediosa para mí. Pero tiene cosas muy curiosas, como con la doble pantalla tienes el mapa en una de las pantallas, la inferior, y puedes tomar anotaciones. Es un juego fácil de jugar también. Pero, vamos, es bastante digno. No es de los tope gama, pero es bastante digno. Es una aventura en la que ya lo decimos que es en 2D estilo Alintu de Paz. Bueno, tiene 3D, tiene un entorno en 3D, pero la jugabilidad, al fin y al cabo, es más o menos en 2D. Lo que pasa es que los gráficos en 3D te dan una vistosidad muy buena y hay muchos puzzles en los que, evidentemente, se aprovecha tanto el lado de pantalla como este entorno 3D. Y bueno, el tema del barco, que es la novedad que viajas en un barco. Este, bueno, también es recomendable si tienes la DS. Y ahora pasamos ya, pues, al de GameCube, al de GameCube, The Legend of Zelda Wind Waker. Aquí lo podemos ver. Bueno, este juego está conectado con el Phantom Hourglass. Es un juego que creó mucha polémica en su principio, porque tenía unos gráficos cel-salen que no eran adultos y, bueno, se esperaba un Zelda un poco más adulto. A nosotros nos gusta. También viajas con el barco, pero la verdad es que tiene un mundo fantástico. Tiene un mundo fantástico por explorar. Las manborras están muy bien. Bueno, en general es un juego que, además, es bastante potente gráficamente, ha envejecido muy muy bien. Pasamos, pasamos, pasamos a la versión que nos hemos hecho con ella. Vamos a hacer aquí un unboxing ya improvisado, porque a todo esto nos hemos hecho con una Wii U. No tenemos Wii U hasta hace muy poquito, pero ya tenemos la Wii U. La reedición en HD del Twilight Princess. Este juego fue un juego que salió tanto en la Wii como en la Nintendo 64. Esta es la reedición HD para la Wii U. Bueno, esta versión trae el amiibo Wolf Link, la banda sonora y el juego. La verdad es que a este no hemos jugado. Tenemos altas expectativas. Es una temática muy adulta, el Twilight Princess. Gráficos adultos. Vamos a ver cómo se puede usar el gamepad con los amiibos. Con este amigo Wolf Link. Creo que tiene alguna mazmorra nueva. Y bueno, pues vamos a ver qué tiene. Bueno, para empezar, por aquí está el amigo. El amigo es precioso, la verdad, el Wolf Link. Y además se puede usar también en 3D, así como sabéis. Sí, se puede usar tanto con la TDS como con la Wii. Bueno, la verdad es que es precioso el Wolf Link. Vamos a ver qué más trae por aquí. Bueno, la banda sonora que trae 20 temas. Y bueno, el juego. Evidentemente. El juego. El juego. Evidentemente. Competible con el amiibo que trae. Y ya os digo, de este no tenemos información tampoco. Este no hemos jugado. Así que también hubo mucha polémica porque salió... O sea, se esperaba para el Nintendo 64. Y al final salió para tanto Nintendo 64 como para Wii. Vamos a pasar al Skyward Sword. El segundo Zelda de la Wii. El segundo Zelda de la Wii. Este en exclusiva para la Wii. Bueno, este es uno que como veis tampoco hemos jugado. Está precintado. Vamos a intentar ponernos al día con él también. Este es un juego que, bueno, las críticas son bastante dispares. Los hay que no les gusta demasiado y los hay que la verdad ven una pequeña evolución muy positiva. Tampoco tenemos mucha información al no haber jugado. Aprovecha eso sí el Wii Motion Plus. Bueno, de hecho parece ser que se hizo el Wii Motion Plus para este juego. Así que habrá que probarlo. Y luego... Vamos ahí ya. Reordenando. Nos encontramos con... Sí, señores. Legend of Zelda Breath of the Wild versión Wii U. Versión de Wii U. También, al igual que pasó con el Twilight Princess, salen las dos versiones. La consola actual, Wii U. Amiibo. En este caso hemos cogido el Amiibo Link con el caballo. El Link Jinete. Podemos abrir. Este sí lo vamos a poner al lado de su amigo, de Wolf Link, que también abriremos en su debido momento. Una figura. La verdad es que es preciosa. Y la joya de la corona. Breath of the Wild. ¿Qué se ha dicho de este juego? Eh... Hemos cogido la versión Switch. No tenemos Switch, pero... Vamos a jugar a la de Wii U. Habrá gameplay de la de Wii U. Eh... Para contrastar sobre todo si de verdad este juego es mejor que Locairina of Time. Eh... Las críticas suenan bastante. Hasta ahora. Eh... Se dice que Locairina of Time. Eh... Era el mejor juego. Pero que este Breath of the Wild, eh... Porque se está desgranando y queda mucho por desgranar. Porque este juego está lleno de secretos. Eh... Se ha tardado mucho tiempo en desarrollarlo y se ha puesto mucho, mucho mimo. Eh... Puede. Puede. Puede llegar a ser el mejor Zelda de la historia. Curiosamente un Zelda que parece ser que es el menos Zelda de todos. En el sentido de que no tiene muchísimas de las cosas De las características normales de un Zelda ¿Por qué? Porque es que es un mundo abierto Amigos, es un Zelda mundo abierto ¿Quién os lo hubiera dicho hace tiempo? Bueno, como ahora el gameplay Lo iremos viendo poco a poco Este además va a ser dos gameplays largos Así que vamos a ver que contiene esta edición Switch De la que no vamos a jugar al juego Tenemos un juego de adorno Vamos a jugar a la versión Wii U Que es la que tenemos en sistema Bueno, viene Con el juego La banda sonora también, al igual que la de Twilight Princess Y una figura de la espada De la espada maestra Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Bueno Empezamos con la banda sonora Tiene 24 temas 24 temas Es una selección por lo que pone Es una selección musical Puede que falten algunos temas El juego, el primer juego de Switch que tenemos Sin tener la consola Exactamente igual Que ahora tú la hay contraportada Que la versión Wii Wii U Pero mucho más pequeñito La verdad es que la primera es que vemos Una caja de la De juego de la Switch Bueno, esperamos Pueden jugar a esta versión algún día Y ahora Bueno, bueno Lo que tiene más expectación Que es la figura Una caja bastante grande Pero no creo que sea tan grande Otra cajita Solo para la Master Sword O la Resurrection Vamos a ver Vamos a ver Expectación ya Por ver cómo es la figura Expectación ya Por ver cómo es la figura Madre mía Porque luego Embalada viene bien Embalada No viene mal No viene mal Embalada Ya estamos de vuelta Estamos muy preparados Bueno, bueno, bueno Es más grande De lo que pensábamos Es más grande De lo que pensábamos Sí, señor Ti, 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 ti Ti, ti, ti Venga, me gusta ese sonido Ahora es que más puedo hacerla Ahí sale un po de paz Madre mía Pues es una figura Nosotros la que pensábamos Porque aquí en España Muchas gracias ya En las versiones Profeccionistas Con figuras bastante chusquillas Bueno, es un material Bastante decente Esta parte de aquí De la espada Fijaos Es tremenda Fijaos en el detalle Bueno, pues Madre mía Madre mía Esta estatua Tiene un lugar de privilegio Bueno, esta estatua No es una estatua Es una figura Nuestro honor Nuestro honor Amigo Figura Versiones de Switch Madre mía Madre mía Madre mía Que imperio Que imperio Este Que imperio Este de Zelda No es una malograda Terincas Que hubiera tenido Un juego así Bueno, pues nada Los siguientes son gameplays Estamos rejugando A Link to the Pass Habrá gameplay Vamos a jugar A por supuesto Twilight Princess Y Skyward Sword Que no hemos jugado Vamos a ponernos al día A la saga Vamos a pegar un tute Y por supuesto A Brezo de Wild Así que Bueno Aquí va nuestro pequeño homenaje Y nuestros unboxings Para ponernos al día Nos vemos pronto chicos Chao Chau Chau